Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Es un gusto, un placer en sus diferentes tiempos y horarios Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches Aquí iniciamos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Inteligencia acto de inmediato Arrancamos con las principales informaciones y las últimas novedades en el mundo político, social, económico Y también los más destacados de la Crónica Roja Y toda la información hoy se centra en el puerto principal de los Maravitas, señoras y señores Cuando se llevó a cabo la velación en cuerpo presente del exalcalde de la ciudad de Manta El señor abogado Agustín Guitriago Quijano Tenemos todo el reportaje y también toda la información con nuestro compañero y director intercontinental de noticias Marcelo Ruiz junto con la señorita Melanie Vigol Tenemos todo el detalle para todos ustedes Veamos Hoy me arrancaron el alma sin piedad Hoy dejaron a dos niños sin el calor de su papá Con estas palabras, Rosita Saldarriaga dio el último adiós a su esposo Agustín Intriago Quijano Alcalde de Manta, a quien asesinaron la tarde de este domingo 23 de julio Ella pidió a Dios que perdone a los asesinos Pero que la justicia tiene que hacer algo para que esto no ocurra en otras familias La justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todo Un pueblo que necesita justicia Cientos de habitantes llegaron hasta el Coliseo Toalli Donde pudieron apreciar el féretro de Agustín Intriago Y darle el último adiós a un alcalde que lo único que quería era progreso para Manta La policía junto a las unidades de inteligencia realizaron un trabajo de despliegue durante todo el evento Tenemos 250 uniformados, entre ellos 60 motocicletas que nos están garantizando la seguridad Así mismo hemos convocado a Alguira a través de su equipo de francotiradores Y tenemos la unidad de humo que está dando seguridad inmediata al féretro Serán tres días de luto los que vivirá la ciudad de Manta Y se espera que el cargo de Agustín Intriago lo asuma la vicealcaldesa Marcia Valdivieso en los próximos días He pedido a Dios que derrame toda su gracia sobre esta linda ciudad Y que lo que tanto soñó Agustín para Manta continúe Luego, mediante una caravana, el cuerpo de Intriago fue trasladado al cementerio Jardines del Edén Donde permanecerá por pedido de sus familiares hasta este martes 25 de julio para darle cristiana sepultura Ante esto, la Policía Nacional, Unidades de Inteligencia y la Fiscalía Continúan con las investigaciones a uno de los implicados en el asesinato de Intriago Y llegar a los autores intelectuales y materiales de la muerte del alcalde de Manta Vamos avanzando con más de la información, continuamos con todos los detalles Y a propósito del mismo tema Luego de la velación, su cuerpo fue trasladado Nos referimos pues al exalcalde del puerto principal de Los Maravitas El señor Agustín Intriago, abogado de profesión Hasta un cementerio privado en donde su cuerpo va a descansar para la eternidad Tenemos las imágenes, tenemos la cobertura también una vez más por nuestro compañero Y también director intercontinental de noticias, Marcelo Ruiz Veamos Hombres, mujeres, niños, niñas de todas las edades Así como cientos de seguidores de Manta y la provincia Llegaron hasta este camposanto Jardines del Edén Para darle el último adiós a quien fuera alcalde de esta ciudad Agustín Intriago, quien fue asesinado a bala el domingo 23 de julio del 2023 Su cepelio se realizó desde las 10 de la mañana de este martes 25 de julio Un momento muy crítico, estamos pasando con toda la familia y el pueblo entero Él hizo mucho por Manta, Manta lo que es ahora se lo deben a Agustín Intriago Tal como lo había prometido la familia de Laura Oxiso El funeral fue abierto al público Ya que era un hombre que en todo momento se mostró carismático con su pueblo y con su gente Y por quien luchaba día a día para darle lo mejor Lamentablemente un acto criminal truncó sueños y vida No solo de la ciudad, sino de toda su familia Ha delegado al señor director nacional de investigación de muertes violentas Mi general Salsosa a que inicie los procesos investigativos en cuanto a este caso Esperamos en los próximos días tener resultados importantes Ya que tenemos una línea investigativa que nos permitirá conducir al esclarecimiento del mismo Mencionar que la vía San Juan que conduce al cementerio Jardines del Edén La gente llegaba caminando para despedir a su alcalde Pues la gran mayoría quería estar cerca de Agustín Un gran amigo de este valioso pueblo, de la provincia y del país Y saber que se despide de esta manera es injusto Para una ciudad que está creciendo Para una familia que también estaba creciendo Rosita, Almita, Agustincito, seis meses Se espera que las obras continúen Y quien asuma como alcalde de este cantón continúen con el legado de Intriago El legado de él tiene que quedar naturalmente en las estructuras municipales Tienen que seguir su rumbo de acuerdo a la normativa Y pues en este caso la señora vicealcaldesa Que calculo yo que es la que tiene que asumir Porque la ley lo dice Resaltar que en horas de la tarde estaba previsto el sepelio de Adriana Chancay Morales Quien falleció como víctima colateral del ataque armado Contra el burguemaestre en el barrio 15 de septiembre del puerto Manavita Cuando realizaba una inauguración de una obra en este lugar Informó Marcelo Ruiz Vamos avanzando con más de la información Continuamos con todos los detalles para cada uno de ustedes en sus diferentes tiempos y horarios Y se realizó mucha tensión la Feria de Seguridad Ciudadana acá en la ciudad de Puerto Viejo Presidido por nuestro alcalde el señor licenciado Javier Pincaim Aparte de aquello estuvieron también pues todas las autoridades a nivel del cantón Y porque también toda la provincia de Maraví Y también se entregaron nada más y nada menos que 14 motos para los miembros de la Policía Nacional Tenemos las imágenes Para mí es un gusto y placer de poder colaborar como tal que lo indica el literal cubo del artículo 60 del COOTA Que debemos coordinar acciones con la Policía Nacional para buscar la seguridad De cada uno de nuestros conciudadanos A mis coroneles Y estar sanos y salvos a casa En esta nueva alcaldía estamos haciendo nuestra parte Para enfrentar este problema Este problema siendo apoyo de los organismos responsables Como son las fuerzas del orden y de seguridad Y repito Nos da la potestad y la facultad El COTAD en su artículo 60 Sí, en realidad es un acto que está consensuado con la Municipalidad de Puerto Viejo Vamos a presentar una feria de seguridad Donde participan diferentes instituciones Entre ellas Policía Nacional con sus diferentes servicios y unidades especiales Y así mismo el municipio va a participar con las entidades que le corresponden Atender algún tipo de alerta especialmente dentro de seguridad ciudadana Bueno, tenemos algunas actividades Por ejemplo, hemos preparado la presentación De qué hacen cada una de las unidades Entre ellas el servicio de investigación de accidentes de tránsito Qué hace el GOE Qué actividades cumple el GUIRE El GEMA en cada una de sus especialidades Nosotros en ese sentido también vamos a hacer presentaciones De una escena de delito En donde Criminalística va a enseñar a la comunidad Cómo se debe preservar la escena del delito Y también cómo hacer el levantamiento, fijación y traslado De las evidencias que se encuentren en un acto de violencia O cualquier tipo de delito como un robo Así mismo se van a tener algunos juegos lúdicos Y van a tener la posibilidad de realizar Unas actividades como RAPEL Que tiene la Torre RAPEL Que tiene el GOE Y también vamos a hacer una pista de paintball En donde se va a simular una incursión policial Y donde la ciudadanía va a tener la oportunidad De sentir esa adrenalina que los policías sentimos Cada que realizamos un operativo de esa naturaleza Bueno, fundamentalmente es poder unir a las autoridades La comunidad y policía a fin de poder todos juntos enfrentar El fenómeno de la violencia y la delincuencia Que lamentablemente se ha presentado en la provincia de Manaví De igual forma es importante informar a la comunidad Que hace dos meses aproximadamente Tuvimos la entrega de siete motocicletas Tipo Tornado, las mismas que están operativas En la ciudad de Puerto Viejo Y el día de hoy se va a realizar la entrega De 14 nuevas motocicletas por parte del municipio Todo esto nos va a permitir tener una mayor cobertura Y desplazamiento dentro del territorio Especialmente en las zonas comerciales En donde existe cierta congestión vehicular Y en donde el vehículo, motocicleta Nos permite tener un desplazamiento más eficiente Y oportuno para atender las situaciones De auxilio que requiere la ciudadanía Vamos avanzando con más del detalle Continuamos con toda la información en este tiempo En este horario para cada uno de ustedes Y la señora Jessica Barresueta Esta ya es la responsable del área de salud Número 4 para Maravita Vin Santo Domingo de Los Ángeles Nos hace referencia a cómo se está preparando El área de la salud para el fenómeno del niño Que se aproxima Aquí están las imágenes Estamos con un 93% de posibilidades De que realmente el fenómeno del niño Ya nos llegue, nos llegue No solamente salud Todas las instituciones hemos estado preparándonos Ante esta posible llegada Nosotros como salud Hemos activado ya, tenemos listos Los planes de contingencia de las 220 unidades Los hospitales también están preparándose Ante el aumento en la demanda de pacientes Desde la coordinación zonal También se está aumentando todo en lo que es medicamentos Recuerden que las compras Siempre han tenido su proceso Sin embargo, hasta el momento Se cuenta con abastecimiento Y se sigue trabajando en lo mismo Tenemos claramente identificadas Cuáles son las unidades de mayor riesgo Por historia Por supuesto, Chone es un cantón Que siempre se inunda Eso nosotros lo conocemos Lo sabemos La realidad local como es Incluso ustedes recuerdan Que hace una semana tuvimos una inundación En Flor del Faro Que muchas personas nos han dicho Esto nunca se había visto ¿Sí? En muchos años Entonces, es como para podernos dar Tal vez una idea De lo que probablemente pueda ser Este fenómeno del niño Pero aparte de eso Porque recuerden que Al momento de una inundación Son todas las instituciones En las que nos activamos Un COE cantonal Que si en sí Rebasa la respuesta Pues también intervendrá Un COE provincial ¿Sí? Nosotros como salud Incluso en Puerto Viejo Tenemos identificadas Nuestras unidades operativas De las zonas rurales ¿Sí? Que son las que Por historia Se inundan Tenemos San Plácido Alajuela Calderón La Balsita Incluso acá Tenemos Estancia Vieja Que ustedes tienen conocimiento Que siempre sale una quebrada ahí Y se inundan ¿Sí? Los Ángeles de Colón Todos los planes de contingencia Están activados Las unidades salen a otro lugar A atender Con su equipamiento No se va a suspender La atención En ninguna de estas unidades operativas Tenemos equipos De pronta respuesta Ya identificados Incluso Desde el nivel administrativo Desde el nivel zonal Los equipos De pronta respuesta Estamos activados Todos los años No solamente este año Nosotros siempre hacemos Estos planes Porque ante invierno ¿Sí? Siempre nos hacemos Esta preparación Estamos también capacitando El personal Hace poco recibimos Una capacitación Incluso la semana anterior Nosotros como zona Desde el nivel nacional Precisamente Por La situación De fenómeno del niño Dentro de esto Vienen todas estas actividades De prevención Que se están realizando Recordemos que cuando Hay un fenómeno del niño Aumentan los tipos de enfermedades Vectoriales Va a aumentarnos La lactospirosis Va a aumentarnos Las enfermedades Transmitidas por aguas y alimentos Entonces En base a todo esto A todo este perfil epidemiológico Que nosotros esperamos tener Es como se están preparando Los hospitales Y los distritos de salud Para poder tener La medicación adecuada En su momento Y obviamente Que sus unidades operativas Siempre estén activadas Nosotros No podemos permitir Como salud Tener unidades Que no estén operativas Por eso tienen Sus planes de contingencia Para poder salir A otro territorio En otro lugar A veces Son casas comunales Que ya están Identificadas Por cada unidad Que ya están Identificados Exacto en la comunidad Para poder continuar Dando ese servicio Más del detalle Toda la información En el mundo político Social, económico Gracias por avanzar Con nosotros En la mejor alianza informativa Para todos ustedes Y el señor Julio Yepes De la delegación provincial Electoral En toda la provincia Señoras y señores También nos hace referencia A cómo se están Preparando ellos Para los próximos comicios Que se aproximan Este 20 de agosto Del año 2023 Aquí están las imágenes Bueno, en este caso Se puede decir En la provincia de Manevi Todavía estamos En el hecho De que no se imprimen Las papeletas electorales Debido a que existe Un recurso Una calificación De una candidatura A nivel provincial Esperemos que en el transcurso De teoría se resuelva Una vez resuelto Y declarado en firme Nosotros por ende Se puede decir Iniciaremos el proceso De impresión de papeletas Y esperemos que En las subsiguientes semanas Hasta el 10, 11 Del mes de agosto Se nos puedan enviar Los kits electorales Para poder establecer El hecho de El despliegue respectivamente En ese sentido Se puede decir Estamos trabajando en conjunta Conjuntamente Con las fuerzas armadas Para saber Todo el desplazamiento Necesario que se requiere Dentro del proceso Del embalaje Despacho Y bodegaje Del kit electoral Así como también Ya tendremos La distribución respectiva Para el despliegue De los respectivos Paquetes electorales En el caso De las personas privadas De libertad Harán su uso O su ejercicio Al derecho al sufragio El día Jueves 17 Si mal no recuerdo Jueves 17 De agosto Harán el voto De las personas privadas De la libertad El viernes 18 Harán el voto Las personas Con discapacidad O el voto en casa Que lo tenemos Nosotros establecido Actualmente Existen 72 Personas beneficiarias Del voto En casa Para poder Establecer El hecho De su participación Inclusiva Dentro de los procesos Electorales Porque nosotros Como consejo Siempre estamos pensando En la inclusividad Del proceso electoral Adicional a eso Estamos pensando En la transparencia Y el respetar La decisión popular Y voluntaria De los pueblos de Maravilla Si en este caso Nosotros estamos trabajando En el hecho De la propia acreditación Lo que les pedimos A los medios de comunicación Y a quienes Hacen periodismo Acreditarse con tiempo Porque hemos sido Un papel ¿Son acreditaciones nuevas? Son acreditaciones nuevas Vamos a acreditar A sí mismas Personas Que nos envíen Los diferentes medios De comunicación Para poder tener Su credencial Porque la línea gráfica De comunicación Es muy diferente A la anterior Y que se entienda Que al tener La credencial No es que les exime De responsabilidades Y derechos A los periodistas Sino que el hecho Es que Deban saber Utilizar adecuadamente Las credenciales Que tienen En este caso Y que se les facilita A los medios de comunicación Por eso pedimos Con antelación Que se nos envíen Los respectivos Listados De quienes van a estar Acreditados Tanto en su sed O en territorio Para nosotros Brindarles la felicidad Respectiva Que tengan El hecho De poder acceder A todos los recintos Como siempre Vamos a dar Una amplitud A la prensa Para que pueda estar Observando Y pueda informar De primera mano A la ciudadanía En cada uno De los espacios Donde el Consejo Nacional Electoral actúe Es por eso Que también desarrollamos Un programa Bastante interesante Tanto en Manta Como en Porto Viejo Nosotros fuimos La única provincia privilegiada Que puede hacer El paso a paso En dos cantones En Manta y en Porto Viejo Y es desde aquí Que nosotros establecemos El hecho Que queremos combatir A la desinformación Continuamos Con todos los detalles Más de la información Más de todos En cada uno De ustedes En la parte política Social económica Aquí en la mejor Alianza Informativa Entre Últimas Noticias Y también Televisión Manavita Y se aproxima también Señoras y señores La Flor de Septiembre Evento tradicional Cultural Artístico Internacional Que presenta año a año El Centenario Nacional Almedo La señora licenciada Margarita Moreira Rectora del mismo plantel Centenario Nos hace Las siguientes declaraciones Sobre el festival internacional Veamos La Universidad de Tenerife Como formadora de niños Niñas Y jóvenes Sabemos que La educación También se fortalece Con la cultura Un pueblo Oculto Es un pueblo y por ende nuestra institución se ha caracterizado por siempre en sus 171 años de creación de formar a estudiantes que hoy son grandes personas que nos representan a nivel nacional, a nivel internacional y hace 58 años formadores de la cultura. Y en este caso, este año estamos iniciando con nuestros chiquitines que ya comunidad educativa tenemos en la institución y vamos apuntando hacia la participación activa de cada uno de los estudiantes de los diferentes niveles. Y básicamente en septiembre los eventos son programados de tal forma que las instituciones que nos visiten puedan participar, con esto no se quiere decir que no se van a la hora de la institución, los estudiantes van a hacer sus clases normales. En el momento en que cada área responsable de cada uno de los programas, pues habrá los delegados, la gente y la institución van a elaborar normalmente las actividades a caer. Y a nivel de la programación hay tres eventos que están programados fuera de la institución. Hoy es el periodo de la inauguración, que es la parte del municipio de Puerto Rico, que nos va a apoyar también en el proceso de gobierno y la inauguración. Y es el ciudadano de Bancá, que también estaba programado por la institución de Bancá del Pueblo, pero que no solamente por el proceso de diligencia que estamos viviendo, sino también por los problemas del fenómeno de Bancá del Pueblo. De lo que se hace, en este momento, fuera de la institución, pues lo realizaremos dentro de la institución. Y nosotros, pues los demás programas, que son, digamos, libro de libro, simplemente vienen las instituciones que van a participar y en forma interna. Pero sin embargo, sí tenemos la colaboración de la policía, que van a estar también trabajando con nosotros, ya que ellos están dentro del programa con gente, con cursos regulares. Entonces, ya se ha hablado con ellos, sí tenemos el apoyo de la policía, vamos a tener el apoyo nacional a la cual se militar, para que haya todo el control necesario. El año pasado hubo un grupo de gente de tipo de febrero, la policía. Inicio de espacio publicitario. Para que cumplas tus metas y hagas realidad tus proyectos, ven a la cooperativa 15 de abril y solicita tu crédito inmediato. Microcrédito. Crédito. La 15 contigo, mujer. Clientes AAA. Crédito de consumo y para vivienda. Aplican términos y restricciones. No pierdas tiempo y acércate a cualquiera de nuestras oficinas. Con seguridad y confianza. Cooperativa 15 de abril. La mejor de Manaví. Es nuestra cooperativa. Es nuestra 15 de abril. El 2022 fue un año de grandes logros para la Puse Manaví. Fue el año en el que volvimos a las aulas y a llenar los pasillos, los talleres y los laboratorios. Es ser excelente en la docencia y creo que lo hemos demostrado en todas las carreras. Nosotros procuramos, además de tener un plan de enseñanza, un programa bien definido, tenemos una selección estricta de docentes. Un año en el que crecimos en infraestructura, en calidad educativa y en innovación. En el que aunamos nuevos lazos con instituciones y organismos públicos y privados para trabajar en beneficio de la sociedad y de la educación superior en Manaví. Bueno, yo veo que esta universidad va a crecer mucho y va a impactar mucho en el medio. En términos de la influencia que tiene un espacio como este, que va cambiando la mentalidad y la autoestima de la gente. Comprometido siempre con la sociedad, la investigación y la docencia para continuar trabajando en este proyecto transformador. Sigamos creciendo. Me llamo Viviana Vaquesea. Tengo un negocio que adoro, pero que me consume casi todo el día. Por eso, siempre busco la forma de hacer las cosas de la manera más práctica, como pagar el agua a través del app de Portoaguas, que me facilita la vida. Solo necesitas un teléfono Android y una tarjeta de crédito. Cuando te hayas registrado, te aseguro que te tomará menos de dos minutos pagar el agua, a la hora que tú quieras y desde donde te encuentres. Créanme, es tan fácil como andar en bicicleta. ¿Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico? Eres empático con las problemáticas estructurales desde nuestros salones de clases, salas de audiencia, consultorio jurídico. Contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva igualitaria y, por medio del conocimiento, apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos. Nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos. Somos asesores, consultores, investigadores, mediadores y litigantes. Ven, estudia la carrera de derecho en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En 2022, nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy, nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas, enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Soy Kamanaví, en el 2023, más profesional, más humana. Soy Kamanaví, esperanza de vida. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar, con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más de la información y la mejor alianza informativa entre últimas noticias y también Televisión Manaví. Y el doctor Marcelo Villegas, él es el director de la Judicatura a nivel de toda la provincia de Manaví, nos habla de la inseguridad que vive actualmente la República del Ecuador. Escuchemos su testimonio. Evidentemente, es preocupante, es preocupante. Ya no podemos ni siquiera hablar de lamentar. Las palabras se quedan totalmente, se le lleva el viento, ¿verdad? Ahora lo que necesitamos es acciones. Es lo que necesitamos, acciones del Estado y de todas las instituciones que velamos por la seguridad en la provincia de Manaví. Necesitamos actuar. La gente no quiere escuchar retórica. La gente quiere escuchar las acciones que vamos a tomar. Todas las instituciones. Hablo de la Policía Nacional, hablo de la Fiscalía General del Estado, hablo del Consuelo de la Judicatura, del señor, de la gobernación de la provincia de Manaví. De todas las instituciones que tenemos que ver para mejorar, salir de este tema de inseguridad que, repito, es más que preocupante. Sí, efectivamente. Por encima de todo, garantizando el servicio a la justicia, nosotros tenemos seres humanos que son operadores de justicia. Están en teletrabajo, pero garantizamos el servicio y tenemos mediciones con nuestro departamento correspondiente que los niveles se encuentran en el mismo sentido que nos damos de manera presencial. La realidad es esa. No, ni siquiera es un pedido, ya es un clamor que se ha convertido. La disposición que tenemos de parte del señor presidente Wilman Terán que sigamos garantizando el sistema de justicia, como lo venimos haciendo, de garantizar la vida de los operadores y compañeros soberanos judiciales de la provincia de Manaví, que es lo que estamos haciendo. Mira, yo creo que sería un tema, o sea, para mí lo particular ahorita sería secundario. Sería secundario. Porque podemos tener las mejores leyes, podemos tener lo que tú quieras ponerla, pero si no tenemos una política pública que me garantice ejecutar lo que está ahí, ¿de qué me vale? Se convertiría, lo que siempre digo, un cementerio de palabras. Ahora, si no tenemos un centro de rehabilitaciones como deben de ser, que se llame de rehabilitación, yo puedo tener el Código de un artículo que diga que se castiga con tanto, porque el Código Orgánico Terán Penal es de manera coercitiva, ¿verdad? Es el que me dice, no lo haga porque tiene 50 años. Pero es porque tenga una persona. Pero si no tiene una rehabilitación, no garantizamos a la justicia las exilaciones presupuestarias necesarias, ¿de qué hablamos? Si no le ponemos a los jueces de seguridad, ¿de qué hablamos? ¿Sí? O sea, la reforma a la ley debe ser paralelo a la que la política pública con presupuesto mejora un país. Oye, esos son algunos puntos que tenemos. Algunos puntos que tenemos, el punto primario que decía el compañero, del tema de que se nos dé seguridad. No de manera individual, soy claro, enfático. Por lo menos lo que tienen las denuncias, ¿verdad? Y a las dependencias judiciales a nivel de la provincia de Manaví. Ustedes son periodistas, recuerden la provincia de Manaví. ¿Cuál de ustedes me pueden decir, y perdónenme que le hagan una pregunta a ustedes, les pido disculpas, ¿ustedes conocen algún centro, perdón, alguna unidad judicial de la provincia de Manaví que tenga resguardo policial? O sea, ¿la veo a ustedes? ¿No? Efectivamente no hay. Y eso es lo que animo del día de hoy. Le agradezco mucho, compañeros. Señoras y señores, nos vamos. Ha sido todo la información correspondiente a este día, en este espacio y también a esta hora. A todos ustedes, mil gracias. A nombre de todo el equipo de Últimas Noticias, desde editores, camarógrafos y también de presentadores, desde redactores, muchas gracias. A nombre también del equipo de Televisión Manaví a Canal 30 con televisión abierta para toda la provincia, les decimos gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Pasen bien. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo. Todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!